Me encanta empezar suavecito Y aquí, a la casera Es así, tío Hey, tss, tss, oye Agüita de coco con mi puta calle Y toda la vida Uh-uh Yo soy yo en mi calle Y a la casera Sabe de puta marica Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Como yo estudeo Hacete bap, bap, bap Sube, sube Como el humo de tu madre Seguimos sonando en la calle Como yo estudeo Hacete bap, bap, bap En la calle suena, sigo cantando, tirando en la acera. En la calle suena, sigo cantando, tirando en la acera.